Buenas tardes compañeros en estudio, buenas tardes a toda la TV Audiencia que se encuentra en casa comentándoles que me encuentro en el sexto piso de Superestrellas donde se lleva a cabo la reunión, la unión de la Alcaldía Distrital y Cormatalena es por ello que me encuentro con el Alcaldía Distrital y con el Director de Cormatalena Muy buenas tardes a todos y bueno, cuéntenos acerca de esta AFP que se está llevando a cabo en la ciudad Buenas tardes, un saludo especial para toda la audiencia La verdad es que son buenas noticias las que hoy se anuncian acá Este gobierno va a ser navegable el río Grande de la Magdalena y mediante esa navegabilidad en el río Barranca Bermeja que hoy tiene capacidad ferroviaria, carreteable, aeronáutica va a tener también una gran oferta de servicios a partir del río La integración de todos esos nodos va a permitir que el país en general tome el máximo provecho de la competitividad disponible y naturalmente que en el eje de toda esa oportunidad brille la ciudad de Barranca Bermeja Bueno, buenas tardes, saludamos al Alcalde Distrital, cuéntenos acerca de esta conectividad y de esta unión que ha llevado a cabo en la ciudad ¿Qué beneficios trae para la ciudad, Alcalde? Bueno, solo me resta decir que esto se traduce para nuestra gente en empleo, en oportunidades en poner a Barranca Bermeja como centro logístico de Colombia en que esto es lo que están haciendo nuestros estudiantes en las universidades, en el SENA de aprender de logística, de aprender de tantas oportunidades alrededor de la agroindustria incluso de tener toda esta refinería, pero en aprovechar todo lo que es el valor agregado de la refinación y solamente nos hemos quedado ahí, pero también podemos llevar a tener muchos nuevos productos todo esto es lo que se abre alrededor de la navegabilidad del río Magdalena esta es una grandísima oportunidad para exportar, es una grandísima oportunidad para importar, para transformar para hacer cosas y también para recuperar los elementos culturales los elementos que llevan a que tengamos esa hermandad tan anhelada del Magdalena Medio y que se acompaña del nacimiento de la unión de los municipios y de acciones creo que hay una ganancia gigantesca para nuestra gente con la navegabilidad del río y agradecemos muchísimo a Coro Magdalena por este esfuerzo tan importante que ha hecho que hoy tengamos casi listos ya todos los elementos para que dentro de pocos días se haga ya el lanzamiento oficial y en pocos meses tengamos ya una efectiva navegabilidad del río Magdalena y esa consolidación de Barranca Bermeja como nodo logístico de Colombia Bueno, con esta entrevista me despido compañeros se habla de la recuperación del Caño Cardal y se habla de la unión de la Alcaldía Distrital con Coro Magdalena sigan con ustedes con más información en estudio